Y en este momento nos enlazamos directo hasta Minsk, Bielorrusia, donde se encuentran en el Palacio de la Independencia los presidentes que forman el Cuarteto de Normandía y que están buscando soluciones y un acuerdo para llevar la paz al estilo de Ucrania. Vemos parte ahí de los mandatarios unidos, vemos al mandatario de Ucrania, Petro Poroshenko, al de Rusia, Vladimir Putin, a la canciller alemana, Angela Merkel, al mandatario francés François Hollande, así como al mandatario bielorruso Alexander Lukashenko al salir de este encuentro que había sido organizado desde este fin de semana. Esta es la fotografía oficial de este encuentro y se espera que en los próximos minutos puedan darse a conocer los detalles del acuerdo al que habrían llegado los mandatarios allá en Minsk, Bielorrusia, para poner fin al conflicto que desde hace 10 meses, desde abril de 2014, azota al este ucraniano. Esta organización, esta reunión fue organizada el fin de semana, hubo también conversaciones telefónicas entre los mandatarios para afinar los detalles del encuentro, incluso también hubo una llamada telefónica por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al mandatario ruso Vladimir Putin, para dialogar acerca de cómo poner fin a este conflicto. Lo que está dentro del acuerdo, lo que podría incluirse en este acuerdo, está principalmente el cese el fuego en esas regiones de Donetsk y Lugansk, así como una zona desmilitarizada de aproximadamente 50, 70 kilómetros desde el frente de batalla, con el fin de poder hacer llegar ayuda humanitaria a la población que se encuentra en crisis después de todos estos meses de conflicto. Le recordamos, desde abril de 2014, el gobierno del presidente ucraniano, Petro Poroshenko, inició la operación castigo en contra de los federalistas de Lugansk y Daniesk, que buscaban y buscan independizarse de Ucrania para sumarse a la Federación Rusa. Además de estas llamadas, hubo en recientes días pronunciamientos por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que habían contemplado la posibilidad de enviar armamento a Kiev para hacerle frente a las fuerzas federalistas. Sin embargo, esta posibilidad hasta el momento no ha sido confirmada por el gobierno estadounidense y no se han enviado este armamento. Hasta el día de hoy, para estos diálogos allá en Minsk, se llevaron a cabo combates entre los federalistas y también los integrantes del ejército ucraniano. Ahí vemos reunidos en este palacio diplomático de Minsk, la capital de Bielorrusia, a los líderes políticos de estos países que forman el cuarteto de Normandía. La canciller alemana, Angela Merkel, está allí tomando su lugar, junto también a los mandatarios de Francia, François Hollande, de Rusia, Vladimir Putin, de Ucrania, Petro Poroshenko, y el mandatario anfitrión, Alexander Lukashenko. Ahí los vemos, está del lado derecho Petro Poroshenko y además la canciller alemana Angela Merkel, quien representa aquí al bloque europeo, al bloque desde Bruselas, que por cierto también aumentó en fechas recientes las sanciones a Rusia, precisamente, o argumentando que Rusia había enviado soldados para combatir junto a los federalistas en el este de Ucrania. Una información que nunca fue confirmada por las autoridades europeas y sin embargo se dieron las sanciones. Esta mañana también, y vemos ahí al presidente ruso Vladimir Putin, había optimismo por parte del gobierno ruso respecto a estos acuerdos. El canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que había la posibilidad de llegar a un acuerdo que pusiera fin al conflicto en el este de Ucrania. Recordemos, ahí vemos a Petro Poroshenko, un mandatario que llegó al cargo aproximadamente a principios del año pasado, en unas elecciones que fueron convocadas de urgencia por el Parlamento ucraniano, después de que fue destituido el anterior mandatario, Víctor Yanukovych. Yanukovych había propuesto debilitar los lazos con la Unión Europea y afianzar los acuerdos comerciales con Rusia. Esto motivó todo un conflicto, protestas del llamado Maidán o llamado también la primavera ucraniana, que a finales de noviembre o a noviembre de 2013 motivaron que cayera el gobierno de Yanukovych y entrara en acción el de Petro Poroshenko. A partir de entonces también se dio la independencia de Crimea, que decidió en referéndum unirse a Rusia, y también acto seguido y meses después, las repúblicas de Lugansk y Daniex manifestaron en referéndum por parte de su población sus deseos de independizarse de Ucrania. Escuchemos y vemos parte de las declaraciones que harán en los próximos minutos.